Hay una cosa muy bonita de los polinomios que es que a veces se puede sacar factor común ¿Vale? Vamos a empezar con uno facilito ¡Conéctate! x cuadrado menos 4x aquí hay dos polinomios que tienen un factor común x cuadrado es x por x ¿Vale? Y 4 yo factorizo el número entero a la derecha abajo le da y le da Vodafone B598 La primera ¿Cuál es el factor común? No, no, entre los dos La x, hay una x aquí y otra x aquí Este factor es común a los dos Entonces tú puedes escribir este polinomio como x por si sacas una x de aquí te queda otra x y si sacas una x de aquí te queda un 4 ¿Vale? No, no, está aquí Esta está aquí y aquí He sacado una de aquí y una de aquí Esta es la misma para los dos Aplicando la propiedad distributiva ¿Sabes cuál es la propiedad distributiva? Bueno, vale Salgo una noche y me encuentro con Scarlett Johansson y no sé y Megan Fox, por ejemplo ¿Tú qué harías? No te ríes yo Primero me lo haría con Scarlett Johansson y luego con Megan Fox Pues esto es lo mismo x por x menos 4 es x por x menos x por 4 por x menos x por 4 esto es x cuadrado menos 4x ¿Vale? Pues lo que he hecho aquí es justo lo contrario o sea que el factor común es de aquí llegar aquí u0 José Luis número de serie ¿Lo ve o no? ¿El qué? Sí pero directamente sí esto de aquí a aquí claro pero igual que haces esto puedes hacer al revés ¿Vale? Y no es que tenga que sacar dos x es que la x es factor común de los dos al operar opero esto por esto y esto por esto no opero 2x ¿Cómo? Fuera que no vale para nada otra un poquito más divertida 2x 2x cubo menos 4x cuadrado más 10x yo para sacar factor común al principio le digo a la gente que escriba todo factorizado ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ¿Qué factor común hay? Pues hay una x que aparece en los tres y un 2 también ¿Vale? Entonces yo puedo escribir esto como 2x por aquí me sobra x cuadrado x cuadrado menos aquí me sobra 2x más aquí me sobra un 5 ¿Vale? Me alegro ¿Qué más? Ahora mal al s x cuadrado menos 4x más 8 ¿Cuál es el factor común ahí? No porque aquí no hay x te pillé no hay tiene que ser común a los tres aquí x y x pero aquí no aquí hay 2 y 2 pero aquí no no hay ningún factor común a los tres se queda así ¿Qué más? ¿Cuál es el factor común de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No porque hay más ¿Qué? Ah bueno que son múltiples ¿No? ¿Entonces yo que no Sí ¿Cómo? ¿Qué? Sería 2x por 3x cuadrado menos 2x más si no queda nada ¿Qué se pone? Un 1 menos más porque 2x es lo mismo que 2 por x por 1 Bueno una cosita y lo de y lo de T ¿Qué?